Queridos estudiantes, y arrancamos para la clase del día de hoy de Ciencias Naturales con un tremendo tema, un tremendo tema, el cual es la alimentación saludable y no saludable, ¿ok? Muy bien, empezamos nuestra clase del día de hoy. ¿Qué son los alimentos? ¿Qué son los alimentos? Es todo lo que comemos o bebemos. Bien, mis queridos amiguitos, quiero que me pongas mucha atención. Mírame acá. Bien, cuando tú comes, ¿qué estás comiendo? ¿Te has puesto a preguntar? ¿Sería algo bueno para ti? ¿Sería algo malo para ti? Ah, tenemos que poner mucha, mucha atención, mis queridos estudiantes. Bien, ¿qué es una alimentación saludable? Ah, es la que nos permite obtener los nutrientes que el cuerpo necesita. Muy bien, quiero que me pongas atención acá. A ver, ven acá. Mírame. ¿Qué tal si tú le dices a tu mamá hoy, mamá, yo quiero comer hoy un pedazo de pizza? ¿Ah? Y tú dices, yo quiero comer un pedazo de pizza. Y mamá dice, dale, está bien, voy a traértelo ahora más tardecito. Y tú estás aquí esperando, quiero el pedazo de pizza, quiero pizza. Ay, mi mamá, ¿ahora qué me va a traer el pedazo de pizza? ¿Y qué va a pasar entonces cuando llega tu mamá y tu mamá en vez de traerte un pedazo de pizza, te trae de pronto una piña? ¿Te vas a sentir feliz? No, no te vas a sentir feliz, te vas a sentir triste. ¿Por qué? Porque no te trajeron lo que tú querías. De la misma manera, el cuerpo funciona igual. El cuerpo está diciendo, mira, quiero que me des frutas, quiero que me des verduras. ¿Pero qué pasa? Vengo yo y le traigo una hamburguesa. Que no está mal, está rica, está deliciosa. Sí, pero, pero, lastimosamente, no es lo que conviene al cuerpo. ¿Entendiste? A eso nos referimos con nutrientes que necesita el cuerpo. Bien, mis queridos niños, ¿qué nos aportan estos nutrientes? Nos aportan lo siguiente, nos dan energía. Nosotros hemos visto algo muy importante, ¿ya? Que es la energía que estos alimentos nos dan para poder correr, saltar. A ver, ¿tienes energía ahora mismito? Bueno, dale, ponga aquí. Bien, salta conmigo. ¿Listo? Viene, ya, la una, la dos, la tres, salta. Eso, otra vez, dale. Ay, pero ¿por qué tú no estás saltando? ¿Qué pasa contigo? Ay, no. Te apuesto que hay otros niños que no tienen las piernas bien, que les gustaría saltar y tú que tienes las piernas bien, nos quieres saltar. Bueno, amiguitos, tienes que saltar. Aprecia lo que tienes. Te dan energía. Esos alimentos que comes te dan energía. No solamente eso, también nos ayuda a crecer. Bueno, mira, yo tengo un buen tamañito. No soy tan alto, pero Dios me hizo de este tamañito. Ya, así que, mi querido estudiante, los alimentos, entre mejor me alimento, me va a ayudar a crecer. ¿Sí? Muy bien. Otra de las cosas es que nos mantiene saludables. Nos mantienen saludables. Saludables. ¿Por qué? ¿Por qué nos mantienen saludables? Porque cada vez que comemos una buena alimentación, vamos a tener esas buenas energías, vamos a tener las vitaminas necesarias para que nuestro cuerpo esté fuerte. Y lo mejor, cuando no alimentamos bien, vea, aprendemos cada vez más. Muy bien, mis queridos estudiantes. Vamos a pasar con el recurso que tenemos nosotros de un video de la alimentación saludable para que tú pongas mucha atención. ¿Ok? Vamos con el video. Veamos ahora algunos consejos para una alimentación saludable. Antes de comer, lávate siempre las manos. Elige siempre alimentos naturales, sin conservantes y sin productos químicos. Elige siempre alimentos frescos. Trata de beber bastante líquido durante el día. Trata de saborear bien la comida, masticando bien, porque eso facilita la digestión. Joaquín, ahora que me lavé las manos, voy a preparar mi plato. Pero primero vamos a recordar los grupos de alimentos. Yo también ya me lavé las manos. Bien, vamos a comer. Vamos a recordar los grupos de alimentos. Cereales. Cereales. Arroz, avena, trigo, cebada, centeno, etc. Legumbres. Frijoles, lentejas, arvejas, garbanzos, etc. Oleaginosas y semillas. Nueces, castañas. Frutas, plátano, naranja, papaya, acerola, uva, manzana, etc. Hortalizas. Zapallo, calabaza, calabacín, perenjena, chayote, pimientos, tomates, beterraga, etc. Verduras. Lechuga, rúcula, perros, col, coliflor, brócoli, alcachofas, etc. Carnes. Pollo, cerdo, carne de res, pescado, etc. Ah, ¿qué te pareció? Excelente, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿a qué llamamos alimentos no saludables? Mmm. Como antes te hice una interpretación, ¿no? A los que no aportan nutriente a nuestro cuerpo. ¿Ok? Esos son los alimentos no saludables, los que no aportan nada a nuestro cuerpo. ¿Ok? Bien, mis queridos estudiantes, ¿cuáles serían esos? ¿Cuáles serían esos? Aquí están. Las pizzas, los dulces, los helados. Son muy ricos, son muy deliciosos. Pero al comerlos con frecuencia no reemplazan una comida saludable. Yo sé que a ti te gusta un algodón de azúcar, yo sé que a ti te gusta la hamburguesa, yo sé que a ti te gusta la soda, yo la sé, yo lo sé. Pero no es lo saludable para ti. Pero tu cuerpo te lo va a manifestar después cuando empiezan a enfermarte o cuando empiezas a engordarte. Ok, el cuerpo empieza a decirnos, oye, no me estás alimentando bien. Así que, maestro, ¿cuántas veces debo comer mi pizza? Ok, tranquilamente. Come una pizza unas dos o tres veces al mes. Al mes. Ya. No te es comiendo tantas pizzas. No, hoy, mañana, pasado, mañana. No, vamos a nosotros tener una mala salud por eso. Bien, mi querido estudiante. ¿Por qué debes evitar consumir frecuentemente comida no saludable? ¿Por qué? Porque evitas las enfermedades. Maestro, ¿qué enfermedades puedo evitar? Hay problemas en el corazón, hay problemas en la sangre, hay problemas de diferentes índoles por nosotros consumir alimentos que no son favorables para nuestro cuerpo. Mira, ahí veo un niño, ¿verdad? En la figura dice, para evitar la obesidad. Ok. Infantil, en este tiempo de pandemia se han elevado mucho los índices de niños obesos. ¿Sabes por qué? Porque no están haciendo ejercicio y están comiendo mucho. Ya, a cada rato están abriendo esa nevera para consumir alimentos que no deben ser. Y bien, ¿qué más? También tienes problemas para concentrarte. Ah, maestro, por eso es que no le entiendo a la maestra por mis clases virtuales. Es correcto, porque no te estás alimentando bien. Por eso mismo. Ok. Por eso entonces te quedas y dices, ay, no le entendí a la maestra. Por eso, porque no hay una buena alimentación. Bien, ¿sabías que el aumento de peso en los niños es por comer poco saludable y no hacer ejercicio? Por eso es que te estoy diciendo, a ver, a ti te gusta hacer algo de ejercicio. Vamos, vamos, ven conmigo ahí, ahí, dale. Listo, vamos a hacer un par de, vamos a ponernos como si fuéramos boxeadores, ¿sí? Y si tú eres niña, también hazlo, hombre. Ven, ponte así, listo, y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ese estiramiento va a ayudar a que tu cuerpo vaya cogiendo fuerza. Cada día que nosotros dedicamos tiempo para levantarnos, hacer ejercicio, va a hacer que tu cuerpo ayude, se ayude él mismo a botar todos esos elementos que nos hacen daño a nuestro cuerpo. Y mejora a nosotros, ya, lo que es la salud. Ok, mis queridos estudiantes. ¿Qué alimentos consideras que deben tener un plato de alimentos saludables? Muy bien. Bien, mire lo que debe tener el plato de la alimentación. Deben tener aceites y azúcares, todos en porciones pequeñas. Tenemos también almidones, granos, tenemos frutas y vegetales, tenemos carnes y lácteos. Mira que las porciones más grandes son las que son las frutas y vegetales y también algunos almidones. Ok, muy importantes, son las porciones que más debemos estar comiendo. ¿Qué comes más tú? Cuando mamá te da aquí tomate, ensalada y te da un pedazo de pollo, ¿qué comes tú primero? El pollo, ¿ves lo que te dije? Tienes que comer con ganas ese tomate, esa lechuga, ¡deliciosa! Bien, mis queridos estudiantes. El plato de la alimentación se divide así. Se divide en... Los primeros son energéticos que dan energía, jugar, saltar y realizar actividades. Bien, y también los que siguen es el regulador que previene resfríos, mejora la visión y ayuda a evitar que el sangrado. También tenemos los que son los constructores que son los que aceleran el proceso de construcción muscular. Ya, también poseemos aquellos que son lácteos que nos ayudan a formar y mantener los huesos y los dientes. Y finalmente tenemos aquí lo que son unos energéticos que son la azúcar, que da, escucha, da energía, pero dura poco, ¿ok? Bien, mis queridos estudiantes, de esta manera está constituido el plato saludable. Bien, clasifica los alimentos en pantalla. Puedes utilizar, hacer una captura de pantalla, hacer tu propio pareo o un match, ¿ya? Sacando allí lo que son los alimentos saludables, los clasificas, ¿ya? Y puedes desarrollar esta actividad en tu casa. Bien, mis queridos estudiantes, de esta manera agradecemos a la maestra Carmen Rodríguez por ayudarnos en la creación de esta clase. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Y si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación MedConGo. Recuerda, conéctate con la estrella. Me despido de ustedes como siempre, diciéndoles, tú me ves, yo te veo, pero Dios nos observa. ¡Chao, chao, niños! ¡Hola, mis pequeños descubridores de primer grado! Soy su maestra Charlene Cedeño y en el día de hoy vamos a estar trabajando los alimentos saludables y no saludables. Y para eso yo traje hoy un sombrero, ¿verdad? En el cual tiene alimentos saludables y también tengo alimentos que sí, nos gustan, pero no son tan saludables, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para eso también les he traído el día de hoy este plato, ¿verdad? En el cual ustedes, mis niños y niñas, van entonces a ver qué alimentos son saludables y qué alimentos no son saludables. También, muy importante, el tomar agua. Y para eso les traje también hoy una canasta, en la que vamos a ver qué alimentos tenemos aquí, qué alimentos son saludables y qué alimentos no serían tan saludables para nuestro cuerpo. Primero tenemos aquí, les traje un mango. ¡Mmm, qué rico, ¿verdad? Es una fruta que nos da, ¿qué? Vitaminas, minerales. Es un alimento saludable. Vamos a ver. También tenemos aquí esto que es una rosquita, un pan. Es un alimento saludable. Muy bien. Vamos a ver qué otro alimento tenemos dentro de nuestra canasta. Tenemos, ¿qué? Un tomate, que también es un alimento saludable. Y algo muy importante que tenemos también es nuestra agua, que también es saludable para nuestro cuerpo. Y para eso, entonces, les traje estos vasos de agua que tenemos aquí. Porque de esta forma podemos ir calculando, mis niños, cuántos vasos de agua tomamos al día. Es importante que tomemos ocho o más de ocho vasos de agua al día. Ustedes pueden hacerlo así también, de cartón, e ir pegándolos en una cartulina o en un papel construcción o en el material que tengan en casa e ir pegando cuántos vasos de agua al día han ido tomando. Muy bien. Ahora vamos a ver qué alimentos dentro de mi canasta no son tan saludables, pero son muy deliciosos, ¿verdad? A nosotros yo sé que nos gusta mucho. ¿Qué son los qué? El chihui. Sí, pero este alimento no lo debemos consumir de forma constante, porque es un alimento que no es saludable. Tenemos también aquí las malvas. Ay, a la maestra le gustan mucho, pero tenemos que evitarlas consumir en exceso, porque no es un alimento saludable. Y por último tenemos también las galletas, ¿verdad? Entonces vamos a ver dentro de lo que ya vimos de nuestra canasta, ¿para qué nos ayudan los alimentos saludables? ¿Nos ayudan para qué? Para crecer. Es muy importante que recuerden que los alimentos saludables nos ayudan a crecer. Muy bien. También nos ayudan a aprender mejor, ¿verdad? Por eso es importante consumir alimentos saludables. También nos ayudan para mantenernos siempre saludables, ¿correcto? Y también algo muy importante que nos ayuda a los alimentos saludables es ¿para qué? Para mantener energía, ¿para qué? Para jugar y hacer todas esas actividades físicas que nos gusten. Entonces, vamos a ver entonces de esos alimentos que no son tan saludables, ¿por qué no debemos consumirlos? ¿Por qué? Porque nos pueden ocasionar una obesidad infantil. Son deliciosos, pero no podemos consumirlos constantemente, ¿verdad? Vamos a ver por qué también es importante evitarlos. ¿Para qué? Para enfermarnos. Si consumimos alimentos no saludables mucho tiempo, nos podemos enfermar porque no tenemos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Y también, ¿para qué? Para evitar, ¿para qué? Concentrarnos y aprender mejor. ¿Verdad? Esto, si no consumimos alimentos saludables, no podemos entonces concentrarnos y aprender mejor. Entonces, por eso ven mis niños que es muy importante el consumir alimentos saludables. También, ¿por qué? Porque, como ya les dije, nos dan energía, que esos son los carbohidratos, para jugar, saltar y realizar otras actividades. También previenen, como dije, enfermedades. Mejoran, ¿qué? Nuestra visión. Ayudan a formar nuestros huesos, nuestros dientes, que esos son los lácteos. Y también, forman nuestros tejidos, los músculos, ¿verdad? Y, por último, el azúcar y el aceite, que nos ayuda a, se necesita en todo el cuerpo. Y entonces, eso sería todo, mis niños, para el día de hoy, en nuestro tema de alimentos saludables y no saludables. Y recuerda que la estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao, mis niños! Continúa aprendiendo desde casa con los contenidos para niños de www.educaciondigitalpanamá.com Comprometidos con la educación.